¿Se va ahí, amiga? ¿Quién es? ¿No ha escuchado? No, ya comenzó una partida, mijo. ¡La verga! No, 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 no. A ver si la pone, sería excelente. Se que empieza la partida, señorita. ¿Una canción? ¿A qué se va ahí? Bahía. ¿Cuál canción? ¿Qué canción específicamente? Cualquiera. Me sé todas las canciones de Axe Bahía. A ver, ¿qué canción? Cualquier canción. Es muy chica brasileña, pero sí. Pero, ¿qué canción? Porque deben tener más canciones. Me salen varias, ¿no? La primera que me dice es beso en la boca. Ya, beso en la boca. Da igual. Me sé todas las canciones. Voy a jugar por una, dos, para ti. Haz que me dejármelo, por favor. Ya, ok. Se tiran al final, por favor. ¿Qué suena? ¿Bailará? ¿Bailará? ¿Es así? A ver. ¿Ese es lo que toca bailar? Sí. Da igual. Mandó a la mierda su partida. Hoy, 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 hoy. Listo, baneado. Listo, baneadísimo. Bueno, bailó. Cuenta, creo, ¿eh? ¿O no? Sí, sí cuenta. ¿Cómo no vas a ver? En Cuba no sonaba Xe Bahía. Listo. Su premio, 20 bits. Está bailando reggaetón, pero cuenta igual. Está bailando reggaetón, pero cuenta igual. ¡Oye, oye, 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 oye! Señorita, por favor. Su partida es de Fortnite. Cuenta, 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 cuenta. ¿Qué estás viendo mis ojos? Yo no me había dado cuenta de la vida. Yo no aguanto, dice. Yo no aguanto, chat, yo no aguanto. Es como que deja de bailar y baila. Ahora un papi shampoo, dice. ¿Qué? No, amigo. No vamos a entrar en este loop de nuevo, ¿no? Chat, por favor. No vamos a entrar en este loop. Ah, no, es que el papi shampoo no se baila, pues. El otro es el que se baila. El que se baila es de 200 bits. Ah, el papi shampoo es 200 bits. Cambumbo, vicio. Le ha mandado 100. Cambumbo le mandó 100 y le pidió una huevada de 200 bits. Oye, weón, Cambumbo, no me puedo creer que estás en la quiebra, men, de verdad. Ya, le voy a dar. Como soy mente de cuy, le voy a dar 200 para que baila el papi shampoo. Grande, Daylen. Ya, mirá. Mirá lo que voy a hacer, ¿eh? Mirá lo que voy a hacer. 200 bits de 200 en 200 le voy a dar. Mirá, mirá, mirá. Hay que ser mente de tiburó, pues, amigo. Hay que ser mente de tiburó. Y ahora le manda otro 200 que se siente a jugar de nuevo. Le voy a malograr la partida. Le voy a malograr la partida. Oye, ¿por qué suena de nuevo? ¿No le manda otro? ¿Quién está...? ¿Quién está haciéndose pasar por mí? Oye, oye, ¿y dónde le mandó dos? ¿Por qué suena dos veces? Oye, 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 oye. Dale, te mando un besote, Andy. Y ahora le voy a mandar otros 200. Muchos besos y un abrazote. Muchas gracias por el botazo, se amó de vida. Grande, Daylen. Puta, qué rico, ¿eh? Que se ponga a jugar y le manda otros 200. Stream tranquilo. Stream shit, tranquilo, con una cervecita. Ya se fue me descontrolé, por eso es que no se puede. Una partidita y luego, venga. Ya, otro. Sí, te va a costar metal. No, 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 no. Ay, sí se murió. Mandó a la mierda a su equipo. Va a mandar a la mierda a su equipo. Listo. Hoy, hoy, hoy. Mandó a la mierda a su partida. Qué buen servicio. Un besote. Oh, ya da la baila, ya da la baila. Excelente. Oye, muchísimas gracias por todos esos bitazos. Andy, muchísimas gracias. De nada, de nada, de nada. De nada, muchos besos. Un besito, Daylen. Grande, Daylen. Agradecido con la vida. Sí, ya da lamies습니다. Bye. Gracias. Bye. Ida,에는.